Ya estamos de regreso y vámonos con Ruta 2024. Tenemos toda la información. Inició la batalla en Veracruz para seleccionar a su nuevo gobernador. Y de acuerdo con la última encuesta realizada por el Heraldo de México y Poligrama, Rocío Nález, la actual secretaria de Energía, encabeza las preferencias con 25.9%, seguida por el alcalde de Jalapa, Ricardo Agüez, con el 21.7%. Y en tercer y cuarto lugar están el secretario estatal Erick Cisneros y Sergio Gutiérrez Luna, con 16.4% y 10.8% respectivamente. Vamos a platicar un poco más de esta encuesta con Patricio Morelos, socio de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Pues, Rocío Nález, a pesar del desastre que tienen dos bocas y de muchos otros temas que ha tenido como secretario de Energía, pero a lo mejor quizá por eso la conocen más, ¿no? Encabeza las encuestas que hicieron. Cuéntanos, por favor. Mira, Veracruz es un estado muy importante electoralmente para el país por la cantidad de votos que salen de esta entidad. Hoy es una entidad gobernada por Morena y partiendo de esta premisa vemos esta importante ventaja. Cuando preguntamos por partidos, vemos que es Morena la marca más poderosa, la marca número uno, con una ventaja incluso de 40 puntos sobre la suma de las marcas PRI, PAN, PRD. Ahora bien, esta es una pregunta sin candidatos. Habría que planteársela a la gente una vez que los partidos definan a sus abanderados. Cuando platicamos sobre los aspirantes, vemos que en el caso de Morena hay una lucha de tres, una lucha sobre todo entre Rocío Nale, la secretaria de Energía, Ricardo Agüed, el alcalde de Jalapa, y el secretario Erick Cisneros. Por supuesto, Rocío Nale, al ser secretaria, al ya haber sido también candidata al Senado y una figura nacional, pues vemos cómo hoy encabeza las preferencias. Pero bueno, hoy hay una lucha al interior de Morena por hacerse de esta candidatura, sobre todo en estos tres nombres. En el caso de la alianza PRI-PAN-PRD, es curioso, hay diferentes nombres, pero fíjate, y se los voy a leer a la gente. Pepe Yunes, Yulan Rementería, Fernando Yunes, Héctor Yunes y Patricia Lobeira de Yunes. Pareciera que es una lucha, una búsqueda entre la familia Yunes, pues por poder hacerse de esta candidatura con la que intentarían competirle el poder a Morena. En el caso de Morena, el trabajo que ha hecho el gobernador Cuauhtémoc García ha sido demasiado cuestionado. Hay quienes dicen que él y Cuauhtémoc Blanc son de los peores gobernadores que ha dado Morena en estos últimos años. A pesar de eso, la marca sigue muy fuerte, y ¿a qué se debe, digamos, a que siga permeando tanto la marca de Morena en un estado que a todas luces parece que no ha sido bien gobernado por Cuauhtémoc García? Cuando analizamos el voto de Morena hay que entender algo. ¿La gente evalúa sus gobiernos estatales, como sería el caso del gobernador Cuauhtémoc García, o es un voto obradorista? Justo ayer revisábamos un estudio y veíamos que en Veracruz el 71% de los ciudadanos aprueba al presidente López Obrador. Cuando vemos este número podemos entender por qué Morena pareciera ser un partido tan importante, tan competitivo. Y bueno, si revisamos elecciones 2021, ganó, si no me falla la matemática, 69 municipios. Es un partido importante y potente en la entidad. Bueno, pues entonces va muy a la cabeza, según la encuesta que hacen en Poligrama con el Heraldo de México, Rocío Nale. A pesar también de que Rocío Nale tuvo su tema con el Congreso local y esta llamada Ley Nale, que finalmente le echaron para atrás en la corte, pero va a poder ser candidata aunque no haya nacido en Veracruz, pero sí ha vivido una buena parte de sus hijos, creo que nacieron allí. Y entonces ella no tendrá problema para competir ya en términos legales, ¿no? Podrá competir. Habrá que ver cómo termina esta contienda interna, si se definirá por encuesto cuál será el método de selección. Pero el dato al día de hoy es Morena con una ventaja bastante importante sobre la alianza PRI-PAN-PRD en Veracruz. Pues muy interesante. Hay quien dice a propósito, Rocío Nale, que el presidente no la va a dejar ir hasta que entregue la refinería, que es el proyecto al que se enfocó y al que el presidente le pidió que lo concluyera. En fin, pero interesante. Ahí está toda la información ya a detalle hoy en el Heraldo de México, en la versión impresa y también en digital. Estamos en contacto con Patricio Morelos, socio de Poligrama. Gracias, buen día. Gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego.